Tanto la animación japonesa como la occidental son muy buenas, sin embargo, hay algo en lo que el anime siempre ha destacado y es en las ideas que presenta, siendo ideas tan impactantes o incluso innovadoras que han servido de inspiración a muchos cineastas para crear películas no únicamente animadas, sino también cintas live action que se convirtieron en joyas del cine, pero que tienen bases o inspiraciones en estos films animados del país del sol naciente, contando con incluso una que otra. Otra escena casi que calcada a modo de homenaje o referencia, y en este video vamos a recopilar algunas de estas obras cinematográficas y te mostraremos 6 grandes películas occidentales que fueron inspiradas en el anime. Número 6 El Rey León es sin duda una de las mejores películas de Disney, tanto por la animación como por su emocionante historia, pero hubo una película japonesa que ya había presentado una idea muy similar y es Kimba el León Blanco. A pesar de que ambas historias son algo diferentes, el Rey León presenta cosas sospechosamente similares al film japonés de 1965, como por ejemplo la idea de una aventura con animales de la selva o escenas descaradamente iguales y obviamente el nombre de los protagonistas. El del anime es Kimba y el de Disney es Simba. Disney nunca aceptó que prácticamente copiaron todo de este anime, ni siquiera dijeron que se inspiraron en Kimba el León Blanco, pero la igualdad es notoria y hasta los Simpsons hicieron una broma de eso. Has hecho feliz a un viejo yacista ni ser. Debes vengar mi muerte Kimba. ¡Ah! Digo Simba. Número 5 Neo Genesis Evangelion es una gran obra creada por Hideaki Anno. Su historia futurística sobre una batalla apocalíptica entre los ángeles y unos robots controlados por personas llamados Eva, fue relevante no tan solo en el anime, sino también en la cultura popular. Y Titanes del Pacífico, dirigida por Guillermo del Toro, tiene de inspiración el mismo concepto, usando a grandes máquinas controladas por humanos para luchar contra monstruos gigantes llamados Kaiju. Esto se nota mucho en la forma en que las máquinas son controladas, que es muy similar a la del anime. Sin duda Guillermo del Toro supo llevar bien el concepto al cine occidental, e incluso él ha admitido que se inspiró en este género japonés llamado Mecha, y también que es un gran fan de los animes, cómics y demás. Número 4 Disney vuelve a tomar ciertas ideas y hacer las suyas como si nada, sin siquiera disimular un poco. Atlantis, una cinta animada de esta compañía que gusta a muchos cinéfilos por tener un estilo animado impecable y contarnos una fantástica historia, resulta ser una película que tomó muchísimo, pero muchísimos elementos de la serie Nadia y el secreto de la Piedra Azul. La trama de este anime y la película de Disney son iguales, Atlantis, Chico Inventor, Mulata Princesa, Misterio, Piedras Mágicas, enemigos que buscan encontrar la civilización perdida y listo. De todas formas Atlantis sigue siendo una gran película y el antiguo anime de Nadia lastimosamente queda para el recuerdo, por la trama algo compleja que no era específicamente dirigida para niños. Número 3 Matrix fue una película que dio de qué pensar a muchos, planteando la idea de qué es real y qué no, mostrando también un futuro incierto. Las hermanas, bueno, en ese tiempo los hermanos Wachowski, dijeron que se inspiraron en la obra del gran Momoru Woshi, Ghost in the Shell. A pesar de que Ghost in the Shell sirvió mucho de base para Matrix, las dos llevan conceptos muy diferentes, aunque la película le ha hecho homenajes a la gran cinta pionera del cyberpunk, con escenas muy similares que dejaron en evidencia la influencia que este anime tuvo sobre el famoso film occidental. Número 2 Personalmente pienso que las películas que dirige Christopher Nolan son muy buenas, tanto en la trama, fotografía o en esos saltitos en el tiempo que a él tanto le gustan. Entre todas sus películas hay una que se destaca por tener una idea tan increíble como la de poder entrar a los sueños de otros para así robar o agregar ideas en el mismo. Esta genial idea no salió de la nada, ya que proviene de una gran cinta de anime llamada Paprika. Una cinta que deslumbra visualmente y llega a confundirte en pequeños momentos al dar saltos entre los sueños y la realidad. Y aunque parecen no ser tan similares, la base es la misma, y hasta cierto punto la trama también tiene un rumbo similar. Incluso el mismo Christopher Nolan admite haber visto Paprika y haberse inspirado un poco en la cinta del gran Satoshi Kon. Número 1 Este lugar es compartido porque es un caso especial al tratarse de dos películas dirigidas por Darren Aronofsky, que es un gran fanático de Perfect Blue y de Satoshi Kon. Tanto así que compró los derechos de la película para poder hacer una versión en live action que nunca llegó a producirse. Sin embargo, hizo uso de algunas cosas de este anime en sus diferentes películas. En el Cisne Negro, usó la temática de cómo el estrés por la presión de los demás para que tomes una decisión correcta, entre comillas, puede llevarte al borde de la locura. Y aunque la temática es igual, se la plantea de forma diferente. Pero el homenaje y la inspiración de Perfect Blue se da a notar de manera más clara en Reckin' for a Dream, que tiene esta escena replicada casi fotograma por fotograma que es simplemente fantástica. Y eso es todo chicos por el día de hoy. Dejen en la caja de comentarios que otra película ustedes recuerdan o se les haga como que está inspirada en el anime. Además de regalarnos un like si es que el video les gustó. Suscribirse, activando la campanita si es que aún no lo han hecho. Compartir con sus amigos y creo que no se me olvide nada más. Mi nombre es Darío Franco y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. 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 Chao.